Al corte de este martes 15 de marzo de 2022, las autoridades de salud reportaron el fallecimiento de un hombre de 82 años de edad a causa del COVID-19. 30 personas más lograron recuperarse y tres más resultaron contagiados. Se trata de dos mujeres y un hombre. En total en la ciudad hay activos 105 casos de COVID-19, de los cuales cinco están en las unidades de cuidados intensivos, 15 están hospitalizados, 85 se recuperan en sus casas y ya aumentan a 1.019 muertes por COVID-19 Barranca Bermeja. Las autoridades afirman que si bien han disminuido considerablemente los casos en la ciudad, es necesario bajar la guardia ya que aún se siguen registrando fallecimientos por esta enfermedad en Barranca Bermeja.